Vamos a dar comienzo al primer espacio de LACNOC en este evento. Les quiero recordar que estamos hablando del foro de operadores de redes de América Latina y Caribe. Vamos a comenzar con un workshop técnico sobre introducción a BXLAN y EDPN. Para iniciar, lo voy a convocar a quien va a llevar adelante este workshop, que es Ariel Weger, administrador senior de networking y sistemas. Actualmente es el presidente del directorio de LACNOC y es chair del Working Group de Mejores Prácticas Operativas. También se desempeñó como moderador del foro de desarrollo de políticas de LACNIC. Con nosotros, entonces, en el escenario, Ariel Weger. Un aplauso para él, por favor. Bueno, buenas tardes. Tendría que ver después de enchufar la compu. Ok, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué tal estuvo el almuerzo? Gracias. Gracias. Voy a presentar desde mi computadora. Esto va a ser un workshop práctico. Vamos a hablar de una tecnología que se llama BXLAN y la idea es que después podamos hacer algún laboratorio para probarlo nosotros mismos. Así que voy a empezar a compartir la presentación. Me van a tener que tener un poquito de paciencia. ¿Me confirman si se ve? No, no, no. Gracias. Gracias. Me confirman cuando se pueda ver la presentación. Ahí estamos. Bien. Como les dije, esto es la primera vez que estamos dando este workshop. Lo estamos dando porque surgió como una propuesta interesante, una tecnología relativamente nueva, si bien no es tan nueva, pero está empezando a tener adopción desde hace un tiempo largo adentro de las redes de centros de datos y hay muchos operadores hoy que están mirando estas tecnologías con buenos ojos para poder, de alguna manera, arreglar algunas limitaciones que tienen adentro de su red. La presentación va a tener una parte, como les dije, una parte aburrida, donde me van a tener que escuchar un ratito hablar de los conceptos básicos. No nos vamos a meter en nada demasiado avanzado. Y sí vamos a tener una parte inicial a donde vamos a dar conceptos muy elementales. Antes de todo esto, les quiero preguntar, por favor, levanten la mano a los que sean operadores de red los que tengan que meter dedos en el teclado para que las cosas funcionen. Muy bien, váyanse porque todos ustedes pueden hacer preguntas que yo no sé responder. Gracias por haber venido. El resto, que no entienda nada, se queda. Gracias. Siempre trato de arrancar las presentaciones con algún tipo de mensaje. En este caso es que, bueno, lo van a ver en la práctica, de hecho. Ustedes se están encontrando hoy con algún problema que, por supuesto, se soluciona añadiendo una capa extra de complejidad. O sea, cualquier problema se soluciona metiendo cosas más difíciles, salvo el problema de tener demasiadas cosas difíciles. Así que, eso es un poco el concepto de lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a tratar de hacerlo interactivo. Por favor, frenen y pregunten, vayan al micrófono para preguntar lo que necesiten. Recuerden, había un meme circulando los últimos días que decía, no hay preguntas estúpidas, estúpido es romper todo en producción. Así que, por favor, frenan y hagan todas las preguntas que crean necesarias. Si las sé responder, se las respondo y si no, la googleo y en un ratito se las paso. Vamos a hablar de algunos conceptos. Antes de meterme en esto en particular, pregunto a los acá presentes, ¿a cuántos de ustedes o cuántos de ustedes dependen del Spanning Tree para que la red funcione? A todos los operadores, básicamente, sí. Vamos a ver alguna forma de poder, de alguna manera, depender menos del Spanning Tree y ese es el espíritu de esta presentación. Antes de todo esto, vamos a tener que hablar de algunos conceptos básicos como son el Data Plane y el Control Plane de los equipos. Acá la idea es la siguiente. Esto probablemente ya lo conozcan, pero vamos a repasarlo por las dudas. Si yo tengo un dispositivo de red, no sé si se ve mi mouse, se ve bien. Si yo tengo un dispositivo de red, ese dispositivo de red se puede separar en lo que se llaman los planos de existencia. Se dice que hay tres planos fundamentales, podrían llegar a ser solamente dos. El de gestión, el de control y el de datos. El de gestión lo dejo afuera, no me interesa para esta presentación. Adentro de cada dispositivo tengo un plano de control y un plano de datos. Básicamente, el plano de control es el que se encarga de generar toda la inteligencia, de obtener información y en base a toda la información recolectada y algún cálculo que se haga, mediante algún protocolo o alguna cosa, le baja información a lo que es el plano de datos o el Data Plane para que finalmente ese plano forwardee tráfico. Entonces, básicamente tenemos el Control Plane, que lo quiero asemejar a lo que sería la cabina de comando de un avión, en donde se determinan las cosas que van a pasar. Y generalmente todo lo que se hace en Control Plane es lento. Por eso ustedes se van a encontrar con que los que estén en la parte de operaciones escuchan de que todo lo que se procesa en software generalmente es más lento que algo que se procesa puramente en hardware. Lo que se procesa en software generalmente está relacionado con lo que es el plano de control. Por otro lado, tenemos el plano de datos o el plano de forwarding, en donde vamos a tener hardware especializado, que en base a las reglas que el plano de control le dé, se va a encargar de forwardear el tráfico. Y ahora vuelvo a la presentación inicial. Entonces, yo desde el plano de control, generalmente mediante protocolos de ruteo y aprendizaje de cosas, de direcciones, de información, armo una tabla de ruteo, armo una tabla donde conozco los destinos hacia donde quiero llegar, y toda esa tabla la bajo al plano de datos a un hardware especializado, que finalmente va a ser el que se va a encargar de mover tráfico a través de la red. Levántense y pregunten si tienen alguna duda. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, todo esto nace con el auge de los datacenters y de la nube. Hoy en día estamos muy familiarizados con el concepto de una nube. ¿Qué es una nube? Básicamente es la PC de otra persona. O sea, véanlo de esa manera. El tema es que la nube es tan grande y tenemos tanta dependencia de los servicios que están en la nube, que esa PC de esa otra persona tiene que tener una suficiente capacidad para mover y para almacenar toda la información que los usuarios le están dando. Entonces, los datacenters, los centros de datos, se están encontrando con un crecimiento gigante. Por un lado, se habla de que hace ya unos cuantos años, se empezó a hablar de que las aplicaciones dejaron de ser monolíticas. O sea, dejaron de ser un solo bloque de código, una gran aplicación para dividirse en lo que se llama microservicios. Entonces, hoy en día, cualquier aplicación que esté preparada para escalar a miles o a cientos de miles de usuarios, en realidad está dividida en cientos miles o varios miles de microservicios, cada uno pensado para cumplir una tarea muy específica. Y esto genera de que yo necesito un montón de tráfico adentro de mi infraestructura para que esos microservicios hablen entre ellos. Entonces, voy a poner un ejemplo cualquiera. Si bien no conocemos mucho la arquitectura de Gmail, pero Gmail no es un servidor que tiene una aplicación que corre y muestra el correo. No, eso debe estar dividido en cientos de miles de componentes que entre ellos tienen que interactuar. Entonces, hay varios estudios. A mí me interesó uno que es bastante concreto, que es un estudio de Cisco que dice que el 76% del tráfico aproximadamente de un datacenter es tráfico de tipo este o este. O sea, es tráfico que se mueve adentro del datacenter, entre los componentes y entre los microservicios, y no lo que sale o entra desde el usuario final. Esto te lleva a que vos necesitas una conectividad gigante, una capacidad gigante, y una resiliencia ante fallos bastante más robusta que la que nosotros estamos acostumbrados para las aplicaciones monolíticas. Al mismo tiempo, tiene que escalar de manera tal como para que esto sea eficiente en costo. Entonces, ¿qué busca un datacenter? Y la idea, muchos de ustedes me van a decir, yo no manejo datacenter. Bueno, la idea es aprender de todo lo que hizo, lo que hicieron los grupos de trabajo de datacenter, para poder después llevarnos estas ideas y aplicarlas en nuestros entornos de producción, que generalmente, en la mayoría del público al menos, son de prestación de servicio de internet. ¿Qué necesito? Bueno, escalabilidad y resiliencia, básicamente. O sea, que las cosas se puedan romper y que nadie se entere, y por otro lado, que las cosas puedan escalar a una cantidad gigante, casi infinita de usuarios y de recursos. Me voy a otro concepto totalmente distinto. Esto tiene que ver con tecnologías de acceso. Entiendo que todos los operadores de red conocen o hicieron alguna vez lo que es un lag, llamado en algunas marcas como Ether Channel. Es decir, yo conecto desde un switch a mis servidores varios enlaces en paralelo, para poder aumentar el ancho de banda y para poder tener más, digamos, redundancia si alguno de esos enlaces se corta. Desde hace un tiempo, existe el M-Lag, que sería un lag multichasis, en donde yo no necesariamente tengo que conectar mi servidor contra un solo switch. Porque si yo hago un lag, y a mí este switch se me rompe, resulta que se me cortó el enlace. Y no importa cuánto lo redunde, está roto y está caído. Con una tecnología de M-Lag, que lo muestro acá, porque después lo vamos a ver en las diapositivas, yo puedo hacer enlaces contra varios switches, al mismo tiempo se rompe un switch, no importa, el otro sigue prestándome servicio, aunque con menor ancho de banda, pero sigo teniendo servicio. Entonces puedo absorber la posible falla de un equipo. Bueno, y todo esto se basa en un concepto que se llama Red Closs. La Red Closs es una cosa bastante vieja, bueno, dice, fue inventada por Edson Erwin en el 1938, y formalizada por Charles Closs en el 1952. O sea, de nuevo, no estamos inventando nada, estamos reutilizando tecnologías que nos sirvieron para resolver algunos problemas en el pasado, y totalmente allornadas a los desafíos que tenemos hoy en día. Básicamente, ahora vamos a ver, las Red Closs definen capas que se llaman Leaf y Spine, lo vamos a ver en el dibujo, no hay ninguna conexión directa entre estos componentes. Fíjense, yo tengo servidores, una granja de servidores, a esos servidores lo interconecto con switches. Entonces, generalmente, en el modelo anterior, uno tenía el modelo de tres capas, de acceso, distribución y core, entonces tengo switches de acceso que están acá abajo, y esos switches de acceso no se interconectan entre ellos, sino que van a algún tipo de switch de distribución, y hasta acá es igual que en el modelo de tres capas, cada switch está conectado con un switch de distribución. Pero en las Red Closs yo tengo que definir, o tengo que soportar de que este switch que está acá se rompa, y nadie se entere. Entonces, para esto, ¿qué hago? Pongo más switches, y los interconecto de esta manera. Todos los Leaf y todos los Spine están doblemente conectados hacia las otras capas, pero no se interconectan entre ellos, y esto es crucial. Entonces, yo tengo un modelo de Red que escala muchísimo, que vamos a ver ahora cómo hago para manejar el tráfico, y que me permite de que, no importa lo que se rompa, yo sigo teniendo servicio. Acá falta un solo detallecito que no lo puse, que fue solamente para no ser tan difícil el gráfico, es que cada uno de estos servidores va a estar conectado a dos switches Leaf, y no a uno solo, como se ve acá, con el MLAG que mostré recién. Pero fuera de eso, cualquiera de los componentes que hay acá puede fallar. Falla un servidor, muevo los datos, muevo las máquinas virtuales, otro distinto. Me falla un Leaf, uso la conexión contra el otro. Me falla un Spine, uso la conexión contra el otro. Otra característica muy importante es que yo tengo tres saltos de switches desde cualquier servidor, hacia cualquier servidor, sin importar cómo mueva el tráfico. Por favor, hagan preguntas si lo creen necesario. Bueno, el Spanning Tree. Esta es la foto de la que creo que estoy más orgulloso de toda mi vida. Acá está Radia Perlman. Esto fue en el evento de Punta Cana hace poquito. Y, ¿qué pasa? Siendo mi ídola de las redes, resulta que yo le quiero jubilar al Spanning Tree, que fue lo que de alguna manera la destaca en todo el mundo. Entonces, bueno, Spanning Tree es un protocolo del cual todo el mundo depende porque todo el mundo utiliza Ethernet. Sí, Radia hizo el protocolo para poder permitir tecnologías redundantes en capa 2 en una empresa que se llamaba DEC hace ya bastante tiempo. Y la verdad que, si bien nos permitió llegar hasta donde estamos ahora, tiene un par de deficiencias el protocolo que hace que las redes no escalen y que no sean tan resilientes como nosotros necesitamos hoy en día. Entonces, el Spanning Tree se estandarizó. De hecho, cada vendor tiene hoy una versión estándar soportada y alguna versión media propia de este protocolo para poder hacer ciertas modificaciones y poder manejar el tráfico. Pero la realidad es que resuelve un problema chiquito, pero nos trae un montón de dificultades que tendríamos que empezar a dejar de depender de esto. Entonces, si yo agarro una red close y le aplico el protocolo Spanning Tree, me queda esto. Si recuerdan, esta red estaba totalmente interconectada de todos contra todos, pero en el forwarding de tráfico, al no poder tener caminos redundantes para evitar que se me arme algún loop, resulta que, si yo aplico Spanning Tree acá, me quedaría con solamente estos caminos disponibles. Si alguno de estos enlaces se satura, se corta o tiene algún problema, tengo un tiempo de reconvergencia que es bastante más alto, que está en el orden cercano a los segundos barra minutos, que no me cumple hoy en día con las características de servicio que yo le tengo que dar a la gente. Entonces, bueno, ya sería hora de dejar de depender de Spanning Tree. Y de nuevo, Radia, te amo, pero necesitamos que te tomes vacaciones con estas cosas. Bueno, como les dije, en esa gran red close se genera lo que se llama una matriz de conmutación o una fabric, una tela, una malla. Y la idea es que mantenerlo simple para que sea simple. O sea, switches que no necesariamente tienen que ser de un mismo vendor. De hecho, esto abrió un mercado de dispositivos de marca blanca súper interesante, en donde yo compro solamente el hardware especializado y le cargo el sistema operativo que a mí mejor o más me guste. Y la idea es siempre la misma. Cosas simples que nosotros sabemos que van a fallar. O sea, yo ya dejo de pensar en ese paradigma de que compro el Super Switch o el Super Router y está redundado internamente. Bueno, algún día se va a apagar, algún día va a fallar, algún día se va a colgar, algún día lo voy a tener que actualizar. Entonces, en ese momento voy a perder el servicio en la red. El paradigma acá es decir, cosas sencillas y muchas. Y totalmente redundante en todo lo que se pueda. Se aprovecha acá un concepto que vamos a ver a continuación que se llama SMP que es un concepto de las redes ruteadas, de las redes de capa 3. Básicamente, esto es Equal Cost Multipath y que básicamente quiere decir que si yo tengo dos caminos iguales para llegar hacia un destino, en vez de usar uno solo, como me lo dicta el Spanning Tree, al menos en su versión más simple, pueda utilizar dos, tres o n enlaces al mismo tiempo para dividir la carga. Y esto es otro concepto fundamental que tenemos que tener funcionando para poder mantener una red con este estándar de calidad. Acá tienen un ejemplo bastante básico de lo que sería SMP. IP, recuerden, funciona solamente cuando yo tengo ruteo y cuando tengo ruteo estoy hablando de IP y cuando tengo routers no tengo posibilidad de brillar o de mover tramas a capa 2. Entonces, acá está un poco la problemática con la que todo el mundo se encuentra. Si yo hago una red de muchos switches interconectados, aumento la dependencia de mi red al Spanning Tree. Ok. Si la hago Layer 3, o sea, pongo routers en vez de switches, ahora tengo mucha más inteligencia, puedo usar Equal Cost Multipath, o sea, puedo dividir la carga entre varios caminos al mismo tiempo, pero pierdo la capacidad de básicamente tener transparencia entre los dos extremos, o sea, los dos servidores que están en los extremos de esta red se ven porque están en direcciones de red o están en redes totalmente distintas que los routers resuelven con algún protocolo de ruteo, pero si yo tengo una IP en el servidor de la izquierda, no la puedo usar en el servidor de la derecha, porque son redes diferentes y ruteadas. Pero sí puedo aprovechar el Multipath. Entonces, básicamente, lo que esta solución viene a resolver es esto que yo les contaba, es, ok, yo sé que para utilizar todos los caminos al mismo tiempo, mi red tiene que ser de capa 3. Ahora bien, si es de capa 3, yo no puedo mover direcciones MAC entre los distintos routers porque no funcionan de manera transparente, no funcionan como una red de capa 2. Cualquier solución actual de virtualización necesita para este feature que básicamente te permite mover una máquina virtual de un servidor a otro, te pide de que esos dos servidores estén conectados en el mismo switch y con este modelo rompemos eso, entonces no tenemos conectividad de capa 2 entre los equipos. Pero, sí tenemos lo que se llama la red underlay, o sea, esto es la red close o la red con el modelo de interconexión que ustedes quieran conectada con un protocolo de ruteo que va a ser de base para arriba de todo esto generar un gran switch. Entonces, voy a tener el underlay o la red de abajo y después una red virtual que va a simular ser un gran switch y que va a correr por encima de esa red de underlay y esto se va a llamar el overlay o, bueno, la red de arriba, la red virtual. Lo que yo voy a generar con estas tecnologías que vamos a ver hoy es cómo hacer un gran switch y cómo poder interconectar estos servidores de aquí abajo a un gran switch a pesar de que ellos están conectados a routers que ustedes bien saben separan el tráfico. Y esta va a ser básicamente, esto es el objetivo y es la parte de la complejidad nueva que estamos agregando para que yo arriba de cualquier red de capa 3 pueda generar una VLAN o una red switchada sin ningún tipo de problema. Bueno, para el underlay y acá me tengo que meter en temas más técnicos, necesito un protocolo de ruteo. Entonces, cuando hablamos de protocolo de ruteo viene la pregunta, ¿cuál de todos? Un IGP, o sea, OSPF, RIP, ahí es, RIP te gusta, Antonio, ¿no? ¿Sí? Compatible con Nano. Sí, bien. Versión 2. OSPF, ISIS, hay bastantes protocolos internos, cada uno utilizará el que más le convenga, y también está la opción de VGP. Y cuando hablamos de VGP resulta que decimos, no, VGP yo lo utilizo para el borde de mi red, es lo que utilizo para publicar los prefijos que tomo de un RIR, y es lo que utilizo para hacer políticas de ruteo y balanceo de carga. Bueno, sí, es cierto, pero resulta que yo fallé, no llegué a conseguirla a tiempo, pero me había hecho una remera que decía VGP de New IGP, y bueno, no la pude traer a tiempo, pero VGP, sobre todo desde que surgieron las redes de MPLS, resulta que es un protocolo totalmente necesario para todo eso. Entonces, no es tan raro hoy pensar en hablar de VGP como protocolo interno de mi red, para tener información de alcanzabilidad desde cualquier parte a cualquier parte de mi red interna. Entonces, el análisis que yo acabo de hacer está basado totalmente en mi experiencia, poca o mucha, no importa, y no necesariamente se puede ajustar al caso de ustedes. Entonces, ¿puedo rutear el underlay o puedo rutear esta red que ya estoy generando estáticamente? Me parece totalmente inviable, espero que en esto sí todo el mundo coincida. O sea, si yo tengo una red tan compleja como la que vemos acá, con tantos enlaces, hacer ruteo estático, se puede, pero es inmanejable. Entonces, consideramos que el estático es inviable. Protocolos de estado enlace, ya sea ISIS o OSPF, acá hay toda una discusión acerca de quién usa quién, al caso cualquiera de los dos, en mi experiencia son más o menos lo mismo, OSPF tiene una contra extra que es que necesita, yo tengo un protocolo versión 2 para IPv4 y un protocolo versión 3 para IPv6. Y si bien hay nuevas versiones de versión 3 que soportan IPv4 e IPv6 al mismo tiempo, no están soportados en la mayoría de los equipos que hay dando vuelta en el mercado. Entonces, considero que OSPF necesita ser configurado dos veces, una para IPv4 y otra para IPv6, para poder tener andando la red interna. Doble gestión, doble trabajo, por supuesto. Y acá está lo que menos me gusta de los protocolos de estado de enlace para este tipo de red, que es que los protocolos de estado de enlace tienen, cada router tiene memoria, absolutamente toda la topología de red, todos los enlaces y todo lo que está pasando. Entonces, con cualquier cambio que exista, hay que recalcular en todos los equipos toda la red. Entonces, sin entrar en demasiados detalles complejos, pienso que si yo tengo una red que se va a estar rompiendo y nadie se tiene que enterar, es como que todos los routers estén enterados no siempre es tan bueno. Para ISIS es más o menos lo mismo, con la diferencia de que yo configuro una instancia de ISIS y con esa misma instancia hago IPv4 y IPv6 al mismo tiempo, o sea, esto sería menos configuración. El tema es que la ISIS al menos de los que yo conozco lo entiende Lynch y nadie más, el resto no sabe cómo se configura esto. Y allá hay otro, ah perdón, allá tenemos otro otro candidato a la ISIS, son dos, fíjense, creo que, no sé si hay un tercero, lo dudo. Si les pregunto dos o tres cosas de ISIS no me las saben responder de ninguna manera. Pero bueno, al caso es lo mismo. El tema es que no todos los vendors lo implementan también. Cuando vos vas a soluciones de equipos no tan caros, ISIS es algo que no está directamente. Entonces, por ahí tendrían un poquito menos de compatibilidad que si utiliza un OSPF, pero OSPF es el doble de trabajo. ISIS también propaga cambios en la red a cada rincón cada vez que se mueve algo. Entonces, esto, si yo tengo mucho movimiento en la red, muchos enlaces que van y vienen, si tengo un patchcore mal conectado y me pasó, un patchcore que está haciendo falso contacto está haciendo recalcular a todos los routers del área y el área puede ser la red entera. Entonces, si bien van a encontrar un montón de documentación que dice que un underlay de VXLAN se puede hacer con OSPF o ISIS, en mi caso práctico yo no lo recomiendo. De nuevo, para ustedes puede ser diferente. Ahora, ¿qué pasa si yo considero de mantener mis routers usando VGP? O sea, usar VGP como un protocolo interno. Y acá, obviamente, le voy a tirar flores a VGP porque es el que a mí me gusta, ¿no? De más está decirlo. VGP es un protocolo súper maduro, es súper estable, de hecho, hace andar internet, que es algo que no es tan fácil. Soporta múltiples address families, o sea, en este caso sería equivalente a la ISIS. Puedo hacer IPv4, IPv6 y algunas otras cositas más que están por ahí escritas sobre una misma sesión de VGP. O sea, yo hablando en una sola sesión de VGP entre dos vecinos, puedo enviar información de alcanzabilidad de todos estos protocolos y de algún otro más que está por ahí. Y perdamos el miedo. VGP es recontra simple. El que hoy todavía tenga el cuco, decimos, en Argentina, el miedo de que VGP es difícil, no es tan difícil, es bastante simple. De hecho, es bastante más simple que a ISIS, si vamos al caso ya de mi compañero. Bueno, es un protocolo recontra maduro, permite manejar un montón de información y adentro de estas redes vamos a estar manejando muchísima información de alcanzabilidad. Entonces, desde mi punto de vista, es una linda opción por elegir. Por otro lado, tenés un montón de implementaciones, la mayoría de las que están dando vuelta en producción son implementaciones de vendors que tienen mucho tiempo de tener esto andando y el resto son open source que son totalmente compatibles entre ellas y son absolutamente maduras. De hecho, hoy pueden encontrar librerías, por ejemplo, para Python hay una librería que se llama ExaBGP con el cual ustedes le pueden dar capacidad de usar BGP a un programa, a un script, a un software cualquiera que ustedes escriban en Python. Lo mismo existe para Golang. Bueno, hay librerías, o sea, hoy BGP está disponible para prácticamente todo. Entonces, es un protocolo con el cual no deberían tener ningún problema de compatibilidad entre vendors. Ahora bien, ¿BGP está pensado para otra cosa? Y sí, la verdad que sí, porque esto nació con otro fin. Es un poco como el DNS. Al DNS lo estamos recargando de trabajo cada vez más y lo estamos haciendo mantener más cantidad de mensajes y de información. Con BGP pasa parecido. Pero bueno, lo bueno es que se puede tunear, que se puede configurar mejor para que se adapte a las necesidades de mi red. Con muy pequeñas modificaciones soporta balanceo de carga. Que esto es otra cosa, ISIS y OSPF soportan prácticamente nativamente balanceo de carga, con BGP no. Pero BGP no es que no lo soporte, es que el conjunto de reglas que BGP tiene para definir cuál es la mejor ruta, en algún lugar de esas 13, 14 reglas que toma en cuenta para definir un camino, se termina fijando la IP del router, que obviamente no vas a tener dos IPs iguales en los routers, o si no, termina mirando la ruta más vieja. Entonces, sería rarísimo que vos tengas dos caminos iguales con router de la misma IP y que se hayan aprendido en el mismo milisegundo, con lo cual BGP le tenés que apagar ciertas cosas para que ignore esas cosas que serían básicamente desempates y apagando con esas pequeñas modificaciones soporta SMP. La buena noticia de esto es que la mayoría de las implementaciones o de los software actuales que nosotros vamos a ver de BGP tienen un conjunto de defaults, de configuraciones que ya vienen de base, que son totalmente compatibles para hacer esto sin prácticamente cambiar nada. Entonces, todo esto que yo les estoy contando es anecdótico, son cosas que se pueden cruzar en alguna implementación en particular, pero por ejemplo si utilizan FRR que es un software de ruteo para Linux, todo esto van a ver que es configurar tres parámetros e incluso podrían no hacerlo y funcionaría igual. Bueno, obviamente BGP está en continua evolución. Y ahora vamos a la parte en donde todo el mundo se va a poner a sacar fotos de la pantalla, entonces tengo tres recomendaciones o cuatro mejor dicho. La primera es no se pongan a tirar comandos mientras están en Bolivia a miles de kilómetros de su casa porque vieron que acá hay una configuración de tuning de BGP que les va a hacer andar más rápido algo porque capaz que tengan un problema. Entonces, la primera recomendación seria read the feature manual o sea, créanme lo que les estoy mostrando porque lo probamos un poco pero por las dudas péguenle una miradita al manual porque seguramente en el escenario de ustedes haya alguna modificación que hacer o alguna cosa que por ahí les traiga algún tipo de incidente. Todos los ejemplos que vamos a estar mostrando acá fueron hechos sobre Linux con versiones de kernel 5 o para arriba y con el software FR routing versión 8 para arriba. Con versión 7 también funciona pero si es que lo van a descargar lógicamente bájense la última estable. Finalmente no podía dejar de mencionar que por favor no usar nano Antonielo. Gracias. Bueno, vamos a suponer que elegimos usar BGP por sobre OSPF ahí es ahí es entonces tengo algunas consideraciones que hacer BGP está pensado para ser borde entre sistemas autónomos la primera pregunta es bueno o mejor dicho tengo dos versiones de BGP una es si interconecto dos sistemas autónomos iguales eso se llama IBGP o BGP interno y otra es si interconecto dos sistemas autónomos distintos se llama EBGP o BGP externo entonces la primera pregunta que viene es si yo voy a montar BGP adentro de mi red interna ¿cuál uso? Bueno en líneas generales IBGP el interno tiene bastante más reglas para funcionar que las de EBGP ¿puedo poner el mismo sistema autónomo en cada uno de los switches de los routers de mi red? Sí pero va a haber algunas tuerquitas más que va a haber que ajustar en la configuración en cambio si ustedes utilizan EBGP o sea cada uno de los sistemas autónomos es diferente en cada uno de los equipos va a haber menos cosas que hacer para que todo funcione y acá viene la pregunta del millón que es tengo que configurar un número de sistema autónomo distinto en cada uno de mis equipos y si tengo 10.000 equipos uso sistemas autónomos privados me alcanza y hasta ahí nomás y si tengo 100.000 equipos y bueno resulta que hay números de sistemas autónomos privados para los sistemas autónomos de 16 bits y de los de 32 bits y si ustedes ven el bloque de sistemas autónomos privados que estoy mostrando acá para los ASN de 32 bits resulta que esto lo pueden escalar hasta donde quieran por otro lado hay algunas implementaciones de algunos vendors en donde yo ni siquiera tengo que configurar el número de sistema autónomo yo directamente le digo quiero conectarme con el switch que tengo en tal interfase y el mismo software elige un número del bloque privado de sistema autónomo de 32 bits y yo ni siquiera tengo que tener un inventario de los sistemas autónomos que estoy usando adentro de mi red o sea el software se encarga de hacer todo esto en el ejemplo que ven acá es un ejemplo cortito usé números de 16 bits justamente para no complicar la presentación Douglas no me mates es para que no sea difícil nada más pero sería lo mismo si utilizan un número o el otro lo que sí tienen que tener en cuenta es que hay un problemita que se van a encontrar que lo pueden buscar como el problema de path hunting que lo tienen acá escrito en donde básicamente yo tengo que poner los números del sistema autónomo si voy a usar EBGP los tengo que poner de una manera ordenada entonces ustedes van a ver acá de que todos los spines o sea todos los switches vamos a ir de distribución al menos en este ejemplo y de nuevo hay un montón de recetas de cómo armar esto esto es la receta con la cual nosotros vamos a trabajar hoy todos los switches que sean spines van a ir en el mismo sistema autónomo entonces como no hay conexión entre spines y spines según lo que es una red clause no va a haber problema y en todos los switches de cada uno de los pods o digamos de los grupos de racks o de holders de servidores tengo que organizar de manera tal que los peerings que yo haga entre los switches lleven números de sistema autónomo distintos entonces si esto lo van a hacer totalmente a mano van a tener ahí alguna cosa que tener en cuenta con algunas implementaciones directamente no hace falta y esto es anecdótico como ven acá no tengo en ninguno de los casos tengo un peer que tenga el mismo número de sistema autónomo en los dos extremos y esto ya es diseño de la red que ustedes tengan bueno ¿qué tuning necesito poner en BGP para que me funcione todo esto que vamos a probar? de nuevo lo que van a ver acá es sencillamente para que BGP se comporte un poquito más parecido a lo que sería un USPF o una ISAIS estas cosas si no las configuran no pasa nada lo único que va a pasar es que cuando se caiga un equipo la red va a tardar un ratito más en converger y con esto de alguna manera lo pueden amortiguar lo que están viendo acá de nuevo no copien ni peguen desde Bolivia por favor tenemos tres modificaciones bueno cuatro en realidad la primera es el comando timers esto se hace a nivel de todas las sesiones de BGP es cuánto tiempo o sea cada cuánto mando un mensaje preguntándole a mi vecino si está vivo y si no me responde en cuánto tiempo le doy declarado como que se cayó en el caso de acá esto es muy tuneable de acuerdo a cada red yo lo puse en tres segundos cada tres segundos le digo a mi vecino que estoy vivo y si a los nueve segundos no me respondió que él está doy de baja la sesión esto se puede llevar a nivel de milisegundos utilizando un protocolo que se llama BFD Bidirectional Forward Detection que lo lleva mucho más al extremo pero bueno de nuevo no la quise complicar y sería un extra que le pueden agregar a su implementación después tenemos otra modificación que es el advertisement interval ustedes recuerden que BGP está pensado para hacer andar internet o sea está pensado para volver estable algo que es un caos entonces adentro de un entorno para el cual BGP fue pensado cuando ocurre un cambio yo no lo notifico inmediatamente espero un rato y después junto varios cambios que pudieran pasar en ese intervalo de tiempo y después los notifico todo al mismo tiempo poniendo este parámetro de acá el advertisement interval en cero esto le estoy diciendo apenas veas un cambio notificáselo a todo el mundo de nuevo para que esto sea parecido a lo que es un protocolo IGP de estado enlace finalmente cada cuántos segundos yo quiero intentar restablecer un peer de un vecino que se cayó esto si no me acuerdo mal el default es 60 o sea cada una vez por minuto yo intento reconectarme y este es un tiempo que yo lo puedo bajar sin problemas para poder llevarlo a lo que está en el ejemplo acá a 5 segundos cada 5 segundos intento reconectarme con mi vecino recuerden que en los ejemplos se cae un vecino no debería pasar nada porque yo debo tener un camino hacia otro spine o hacia otro lift por otro lado y finalmente la última modificación que esto en FRR viene defaulteado o sea acá cuando lo pongan les va a desaparecer este comando porque ya está pero por las dudas lo puse que es el maximum path 64 con esto vos le estás diciendo a BGP si yo tengo hasta 64 caminos hace balanceo de carga por los 64 siempre y cuando esos caminos sean similares después hay y acá si me vas a retar Douglas hay tres cosas que tengo que modificar el primero es este comando textual por favor no ejecutar desde Bolivia donde básicamente vos le estás diciendo a BGP recuerden BGP toma información de alcanzabilidad que tiene un montón de atributos adentro un montón de rutas perdón un montón de información dependiendo de cada atributo entonces hay uno en particular que se llama el ASPAT el ASPAT es cuántos sistemas autónomos se recorren desde el origen de la ruta hasta donde estoy recibiendo yo la información para que yo pueda hacer balanceo de carga en BGP el ASPAT tiene que coincidir o sea que si yo tengo por un camino tengo 10 sistemas autónomos y por el otro tengo 5 voy a preferir el de 5 y además esos números de sistemas autónomos tienen que ser perfectamente iguales así que sería algo que sería bastante raro de encontrar en un tipo en un red de tipo entonces yo lo que le digo acá a BGP es relajate multipath relax relajate con el tema de las PAT mientras vos tengas misma cantidad de saltos del sistema autónomo no importa los números que estén adentro entonces esto haría que algo que sería un desempate adentro de la búsqueda de la mejor ruta medio como que se ignore o se relaje por otro lado le voy a decir bueno recuerden al final de las 13 o 14 o 12 dependiendo de la implementación toma de decisiones que se hacen en base a una ruta hay una que dice busca el router ID más alto y esa es definitoria yo no voy a tener dos rutas una ruta prendida sería raro entonces por las dudas le digo bueno mira con el router ID también relajate y considera caminos iguales todo esto para poder tener balanceo de carga y la última y acá me van a retar hay un RFC que es el 8212 que muchos de los vendors ya lo están implementando que dice cuando vos estableces un peer de BGP si no hay un policy si no hay un roadmap si no hay un algo que filtre redes entonces no publiques ni recibas nada que está buenísimo porque nosotros establecemos peers de BGP sin demasiado sin demasiado trabajo previo y de golpe le publicamos la tabla mundial a todo el mundo y hacemos secuestro de rutas y todas las cosas que estamos tratando de evitar en estos en estos eventos y yo particularmente para este laboratorio pero por favor no lo hagan en casa y no me disparen los dos de acá de acá adelante le voy a decir a FRR mirá relájate con esto también por más que yo no te ponga un policy manda rutas y recibir rutas igual y sería este parámetro que está acá abajo o sea haz lo que yo digo y no lo que yo permito pero este comando ustedes no lo van a poner en producción reitero no se puede poner en sus equipos bueno y acá empezamos con la siguiente pregunta que esta es una pregunta básica de Nico che y yo tengo 100 links y tengo que hacer 100 peer de BGP y sí sí porque BGP no se autodescubre no pasa lo que pasa con OSPF o con AISIS entonces ¿cómo lo manejo? bueno se han desarrollado ciertas herramientas para que yo tenga o que yo pueda transformar BGP en algo dinámico como pasa con OSPF o AISIS entonces una opción que yo tengo es decirle a BGP mirá si a vos se te conecta una dirección IP desde el siguiente bloque aceptala entonces en vez de dar la dirección de una única dirección de un peer le digo de un barra 24 de un barra 22 de un barra 48 de IPv6 y mientras la dirección origen esté adentro de ese bloque se establece el peer de BGP sin importar qué dirección es esto de nuevo piénsenlo para un entorno interno no lo usen para conectarse con sus proveedores y con sus carriers porque están abriendo la puerta a que le hagan un desastre de una magnitud importantísima esto es para redes internas controladas y es una manera de no tener que hacer los mil peers que voy a necesitar en una red close ¿quiere acotar algo acá el grupo de Nefasto de adelante? ¿no? no bien gracias y hay bueno esta es mucho mejor de hecho si Antonio pasa el micrófono dale dale no bueno esta creo que es la solución definitiva es la que usé en las implementaciones y es básicamente tener peer de BGP que no tienen dirección IP y esto podría llegar a ser algo bastante más caótico que lo que les conté antes la idea es la siguiente cuando yo tengo un router o tengo un servidor porque todo esto lo puedo hacer desde un servidor también en cada placa de red yo puedo o no tener una dirección IPv4 puedo o no tener una dirección IPv6 global pero lo que si voy a tener sí o sí es una dirección IPv6 de link local entonces si yo tengo una dirección IPv6 sí o sí salvo que tenga el protocolo IPv6 apagado que en un router no debería de pasar pero bueno yo voy a tener una dirección IP en cada una de mis interfaces entonces si yo configuro esto yo le estoy diciendo Neighborpeer Interface y acá le voy a decir la interfase Ether0 Ether1 Gigabit Ethernet 0,14,16,12,11 y le voy a decir o sea cualquier peer que yo vea conectado en esa interfase que hable VGP con link local establece el peer y otra ventaja que voy a tener acá es que le puedo decir el número de sistema autónomo pero si no lo sé lo puedo poner como un wildcard decirle que sea interno o que sea externo si le pongo el parámetro internal busca cualquier peer que esté del otro lado que tenga mi mismo número de sistema autónomo si le pongo external busca cualquier peer del otro lado que tenga cualquier número de sistema autónomo que no sea el mío entonces con esta herramienta bueno y si encima todo esto hago un peer group o hago un grupo de peers resulta que con todas estas herramientas configurar mil sesiones de VGP es cuestión de unos pocos comandos siempre y cuando de nuevo tengamos en cuenta de no abrir riesgos innecesarios para la red y acá hay otra cosa que me simplifica mucho más las cosas porque ustedes me van a decir Ariel pero si yo hago un peer en IPv6 ok puedo mandar información de IPv4 pero después el ruteo no funciona en IPv4 bueno no porque resulta que hay un RFC que es 5549 que dice bueno básicamente es publicar alcanzabilidad de IPv4 con información de un Next Hub de IPv6 ¿qué estás diciendo con todo esto? les estoy diciendo que yo conecto dos routers le digo hablen VGP en la interfase de tercero entre ellos se ven establecen el peer no importa el sistema autónomo si yo no se lo doy no importa se hacen vecinos mandan IPv6 mandan IPv4 y las rutas los Next Hub que aprendan de IPv4 van a tener la link local de IPv6 del otro lado y esto va a funcionar y acá es una cosa muy loca que si yo se las cuento y sobre todo a la velocidad que lo estoy haciendo va a ser raro pero hace ya un tiempo Alejandra Costa de acá de LACNIC hizo un tutorial acá abajo tienen el el link hizo un tutorial sobre esto con un laboratorio la verdad que funciona súper bien y bueno los invito después a que a que miren el canal de LACNIC para poder buscarlo y esto no es NAT esto no es un túnel esto no es 464 444 464 y esas cosas que hacen ustedes y es básicamente ruteo puro sin necesidad de tener una IPv4 configurada en mis routers o sea esto es más parecido ahora sí al ISIS en donde yo configuro un ID para el equipo y las interfaces automágicamente funcionan así que con estas herramientas ustedes pueden bueno acá hay un ejemplo si ustedes se fijan esto se activa poniendo un capability de nuevo en FRR8 Neighbor Capability Extended Next Hop y lo que termino teniendo en la tabla de ruteo es que aprendo una ruta de IPv4 pero el Next Hop es una dirección de IPv6 y esto funciona y funciona muy bien o sea yo acá con estos poquitos tips logré configurar BGP como si fuera una ISIS con bastante más capacidad de daño por decirlo de alguna forma y se me hacen las cuatro no sé si quieren ir al break porque justo estamos cambiando de tema preguntas por favor Antonio tengo una pregunta no uses nano Antonio Nicolás Antonio una pregunta ahí hablaste me quedé pensando en eso del establecimiento de las sesiones BGP en el caso en que no tengas dirección IP que usa la dirección IPv6 de link local no hay ningún escenario donde las sesiones BGP sean entre routers que están a más de un salto digamos siempre son entre routers que tienen una conexión directa vos sabés que no tengo retorno no te escucho bien de nuevo voy a hablar más cerca del micrófono ahí se escucha mi pregunta es en ese caso de que no hay dirección IP si existe algún escenario donde los routers no están directamente conectados que están a más altos de distancia porque ahí no se podría establecer en ese caso tendrías que hacer un peer tradicional lo que pasa que estas son herramientas que están meramente pensadas para las redes closed en donde todos están interconectados peer to peer contra point to point en realidad contra todos contra todos pero sí si vos quisieras arriba de todo esto sigue valiendo toda la regla estándar de BGP en donde vos podés hacer multichop y el resto de las cosas bueno entonces ahora sí vamos a disfrutar de un break de 30 minutos retomamos 16.30 hora local aquí y les quiero los quiero invitar a visitar el stand de la CNIC donde podrán consultar sobre las especializaciones del campus y otros temas temáticos y para los asociados de la CNIC que no hayan completado la encuesta por favor acercarse para poder hacerlo retomamos entonces en 30 minutitos seguimos con el workshop de Ariel un aplauso por favor un aplauso por favor un aplauso por favor